Vamos iglesia, con gozo. Maldiciones no me afectan Pues yo sé a quien voy Y su gozo de tesoro Aunque triste en la noche Yo esté gozo bien en la mañana Y es cambiar mi discesa Cambiaré mi belleza Yo esté gozo de Dios Cambiaré mi dolor Y mi belleza Yo esté entrega en un recoso de Dios Señor, sí, sí, Señor Sí, Señor, sí, sí, Señor Sí, Señor, sí, sí, Señor Amén, amén, amén Sí, Señor, sí, sí, Señor Sí, Señor, sí, sí, Señor Sí, Señor, sí, sí, Señor Amén Aleluya Amén Y van a estar aquí desde las Terminales de servicio de ingresos A las once y media hasta la una Que nosotros empezamos nuestros servicios Así que si usted tiene niños pequeñitos Y quiere que tengan dulces ese día Bueno, pues traigáselos Y después de eso Toma esto como una buena oportunidad Para invitar a sus A sus vecinos Amén Amén Vamos a regalar las dulces de la iglesia Y los traemos Y se quedan en la iglesia Y pueden adorar el nombre del Señor Y que escucha De su palabra Así que el próximo domingo Si ustedes quieren venir a las once y media Va a estar esa festividad Y luego nos quedamos al servicio En español Bueno, pues se nos está yendo el año Y próximamente viene el día de San Turquí Perdón, digo de acción de gracias ¿Verdad? Porque ahora todo se evoca Al Turquí, ¿verdad? Todo es Turquí Que va al Walmart Y todo tienen de Turquí Así que bueno Ya está aquí a la vuelta de la esquina E imposible Y prohibido Ponerse a día Así que bueno Estamos Estamos Ya listos ¿Verdad? Este pan con el chompe sabe delicioso Si ya se me invita Por favor Este Bueno Estamos listos ya Para Entrar en esas celebraciones Del fin de año Lo importante es que Usted comparta Con su familia Yo sé que es un día Muy especial Donde la familia Es lo que más nos une Muchos de nosotros Estamos Lejos Lejos De nuestra familia ¿Verdad? Y bueno Pues A veces Ese es un día Bueno para visitar A la familia Y compartir con ellos Y si usted no tiene familia Y comparte con un amigo Comparte con aquel Que tiene menos fortuna Ante usted Y bendígalo con eso Cráigalo a su mesa Prepárenle lo mejor En nuestra mesa Con alguien más Dice la palabra de Dios Que cuando hagamos fiesta Invitemos a los que están Desposeídos A los que están Menos válidos Y nos traigamos A la gente Y preparemos Panquetes para ellos ¿Sabe que Dios Se manifiesta De una manera Sobreventural Y gloriosa Con la comida? Miren La primera ocasión Que Dios se le apareció A Pedro En persona Después de su Resurrección Fue a las orillas Del agua de Jerusalén O del mar de Galilea ¿Verdad? ¿Sabe que es lo que Les preguntó? Hijitos ¿Tienen algo De comer? ¿Cómo si no hemos Pescado nada señor? Dice que Pedro lo reconoció Y se tiró al mar Y empezó a nadar Y cuando llegó A la ribera Cuando llegó A la orilla Dice que el señor Ya tenía ahí El pescadito asado Aseguroso El maestro Le encanta comer Y Dios se manifiesta Es una oportunidad Muy grata Para nosotros El señor Y es algo Ese Día festivo Es uno de los Que más me llena De alegría No me interesa Tanto la navidad Ni el 4 de julio En este caso A nosotros El 16 de septiembre O día del trabajo O memoria Son buenos Pero la verdad A mi el día festivo Que más me llena Del día Que más me gusta Es el día De acción de gracias Porque es un día Que esta nación Tomó una pausa Y vamos a darle Gracias a Dios Por lo bueno Que él ha sido Hay gente Que tal vez No conocía Aunque había gente Del reino En ese momento Pero ellos Hicieron una tregua A la guerra O a su vida cotidiana Dijeron Vamos a darle Gracias a Dios Por la cosecha Que hemos levantado En este año Porque no nosotros La Biblia dice Que nos imputa A que siempre Seamos agradecidos